Hoy vamos a preparar unas deliciosas rosquillas de masa o pasta chus rellenas de chocolate. Los ingredientes que vamos a necesitar para la pasta chus son 250 ml de agua, 100 gramos de mantequilla, 150 gramos de harina, 4 huevos, una cucharadita de sal y una cucharadita de azúcar. Ponemos a calentar el agua junto con la mantequilla, la sal y el azúcar. Cuando se haya derretido la mantequilla y el agua comience a hervir echamos toda la harina de golpe y removemos con una cuchara a fuego medio hasta que tengamos una masa seca y lisa que se desprenda de las paredes del cazo. Retiramos del fuego y dejamos enfriar durante 15 minutos. A continuación incorporamos los huevos uno a uno y ligeramente batidos. Hasta que no se integre el primero no echaremos el siguiente y así hasta terminar con los cuatro. ¡Gracias! 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 Dependiendo del tamaño de los huevos es posible que la masa necesite un poco de huevo más. A lo mejor ni siquiera otro entero sino que podéis batir otro huevo e ir echando poquito a poco hasta que os quede una masa pues así lisa y brillante. Ponemos la masa en una manga pastelera con boquilla rizada o lisa como queráis y vamos a hacer nuestras rosquillas. Yo me he dibujado unos círculos para que me queden más o menos todas iguales y luego le he dado la vuelta al papel. Debéis dejar separación entre uno y otro porque luego al hornearse se hinchan y crecen. Llevamos al horno precalentado a 200 grados y vamos a hornear durante 10 minutos a esa temperatura. Después bajamos la temperatura a 170-180 y vamos a dejarlos otros 20 minutos aproximadamente. Cuando veáis que han crecido y se han puesto doraditos ya estarán. Los dejamos enfriar sobre una rejilla. Para el relleno vamos a necesitar 200 gramos de chocolate y 200 mililitros de nata para montar o crema de leche. Ponemos la nata a calentar hasta que comience a hervir. Cuando comience a hervir la vertemos sobre el chocolate que lo tendremos troceado en un recipiente resistente al calor. Lo dejamos así un minuto antes de remover. Removemos hasta que se integren bien la nata y el chocolate. Ya lo tendríamos perfectamente integrado. Entonces lo vamos a dejar reposar a temperatura ambiente hasta que adquiera una consistencia cremosa. Ya solo nos queda cortarlos por la mitad. Y los rellenamos con la crema de chocolate que ya ha estado fría. La he dejado a temperatura ambiente y luego la he metido en la nevera 10 minutos antes de ponerla en la manga pastelera. Cubrimos y decoramos con azúcar glass. Espero que te haya gustado mucho esta receta, que la compartas, me regales un like y te suscribas a mi canal si es que todavía no lo has hecho. Gracias y hasta pronto.